Y ha sido un trabajo arduo y largo, que comencé hace 22 años, y ha sido pura autogestión. El libro se llama Un Señor Cantando y abarca desde, abarqué todo el periodo, desde el principio hasta el final, desde fines de los 50, digamos, 1960-2015. Sí, el proceso ha sido largo, porque aparte como fue tan largo el tiempo, hubo dos como etapas, que es la primera etapa que fue del 95 al 2001, ahí no existían las redes, no existían los celulares, entonces todo fue ir caminando la calle, contactándose con gente que a su vez me contactaba con otra, y yo le doy mucha importancia a la historia oral, es fundamental. Yo tengo una cosa en la cabeza que me encanta rescatar las historias de vida, y yo buscaba eso, por eso es tan anecdótico el libro, donde hablan todos los protagonistas de todas las épocas, a la vez que hacía un trabajo de campo revisando diarios y revistas. Después lo tuve planchado como unos 10 años, donde yo hacía cosas para la revista Cero, que me sirvieron después para el libro, y después hace 5 años los retomé, pero ya con las redes. Me di cuenta de la herramienta de Facebook, lo que me iba a servir, y ahí accedía un montón de gente, que no había podido llegar, incluso que está afuera, en otros países, y ahí yo completé un círculo. Porque en realidad, en algún momento el libro dije, no, no lo voy a sacar nunca. Pero bueno, cuando me di cuenta de que ahora con las redes, a partir de 2009, 2010, tenía una herramienta formidable, lo encaré y lo terminé. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Cuánto sale? Y ahora lo vamos a empezar a llevar a librerías. Acá en la feria está en Florencia y seguramente en García Santos. Después vamos a repartir los logos y a repartir, porque es pura autogestión. También se venderá por las redes, por Facebook, yo y a los amigos. Llevaré el libro a San Martín, porque el libro también hace una recorrida por el interior de la provincia, Alvear, San Rafael, Tunuyán, San Carlos, para detenernos un poco en San Martín, que es el otro polo rockero de Mendoza.